pues ya amigos soy yo soy yo este que ven aquí y esta es mi cada no se vuelven porque la tengo algo algo de siana algo tonta o algo normal por si lo dicen y si por si no lo saben así grabó así grabó señores así grabó realmente porque no sé por qué pero yo puedo tener algunas chances de grabar porque bueno ya les expliqué así grabó todos los vídeos así todos los grabos y bueno algunas veces me voy a la casa de mi abuelita porque nadie nos puede cuidar porque ya que es que nadie nos cuida así que no quiero hablar de eso pero bueno bueno se batita menos a no casi toda la gente que se ha suscrito a mi canal acaba de mostrar la cara y de ahí vi al ver maravillada después de que te largaras de hacer vídeos no es posible que no fue así porque tuve algo increíblemente que no pude ver pero sí que no quiero molestarte pero por favor regresa a youtube por favor porque no porque no puedes tener ni una bendita razón de cómo porque te tuviste que ir de youtube por qué después de que viera tu canal y no olvida ni un vídeo me pasó me pasó algo olvidarte porque yo pensé que si él no sube vídeos entonces significa que este sería el fin de uno de los que se suscribieron y se dieron su apoyo al canal como ustedes ya saben en social play ya me han dado el dinero pueden verlo en el vídeo en otro vídeo que les voy a dejar en este vídeo que van a ver en la descripción y esto es una visión también para alguien que también está desaparecido en youtube se batita mendoza también es un mensaje para ti a ver primero que todo porque no estás en youtube o sea llevas un mes sin subir vídeo y por qué no puedes subir un bendito vídeo en tu canal se supone que estás en youtube tienes dinero te están dando mucho dinero has tenido buenos vídeos respondiste mi pregunta en un preguntas y respuestas por tu por tu especial especial 100 suscriptores y estoy esperando a que subas un vídeo llevas un mes sin subir vídeo llevas muchos días sin publicar nada de lo contrario y también es una para ti se va a seguir después de que me después de que me fijadas mi comentario en un vídeo nunca pude hacerte un promo bueno te pude hacer un promo pero ahí me pregunté a mí mismo qué le pasó a los vídeos de sebas hay allí qué pasó con su canal o sea está muy pero muy malo porque yo creí que iba a ser algo muy increíble porque yo nunca sabía que esto iba a pasar y lo lamentó se basaría bien pero cuando avisaste tu aviso de que bajaste algo de suscriptores me puse a pensar en ese momento lo que se supone que iba a pasar y yo nunca creí que hizo pasar bien esos momentos pues estos son mensajes de algunos de mis suscriptores que se acaban de suscribir y esto es un mensaje para hola soy aditza yo soy aditza perdón y te quiero avisar algo yo ya sé que me de suscribir de tu canal por algo que no me gustó y no te puedo decir lo que realmente te gustó pues porque esto es algo muy secreto pues desde que deje de ver tus vídeos llevo más de cinco vídeos o seis vídeos que no he podido ver pero ahora que después de ver tu canal después de cuatro meses sin verlos pude puede checar que al parecer no te han dado dinero al parecer tú eres la única que no está suscrito a mi canal pues